Y ahora toca el turno de recibir al equipo de la Colonia Roma de Monterrey Representados por la familia del señor Juan Alberto Gaitán Banes y la señora Alicia Carranza López Que nos acompañan con sus hijos Wendy Casambre y Juan Alberto Un lado en 1968, ellos son los mejitas Mexicas participan en las categorías Peewee y Midget Y su lema es formar una familia unida por el fútbol americano